Hola, ¿qué tal? Yo soy María Eugenia, te invito hoy a practicar yoga desde casa haciendo unas asanas para fuerza de brazos. Viste que las mujeres generalmente no tenemos tanta fuerza de brazos, salvo alguna excepción y los varones suelen aventajarnos en esta parte de la práctica. Depende por supuesto de cada uno, de qué deportes hace, a qué se dedica, de la contextura física, un montón de cuestiones. Lo importante es no compararse con nadie, sino tratar de lograr la mejor versión de uno mismo, en este caso fortaleciendo nuestros brazos. Hablamos mucho de fuerza de brazos, pero vas a ver que es más maña que fuerza. Hay más trucos, más tips, que van a hacer que tal vez el ejercicio no se haga con toda la prolijidad y la estética de aquel que ya tiene naturalmente desarrollada la fortaleza de brazos, pero te va a permitir realizar las posturas cuidando tu físico y evitando lastimarte especialmente la espalda y en forma bien específica la región lumbar, que es la que se puede resentir si realizas la práctica de forma equivocada. Bueno, yo estoy practicando desde mi casa, así que te invito a venir, acompáñame, buscate una superficie bien plana, una colchoneta donde vos puedas practicar y vamos a partir desde la postura de gato. Vamos a construirla muy de a poquitito, como te decía, para no lastimarnos, porque esto está especialmente pensado para los que tenemos que fortalecer este aspecto de la práctica que no es nuestro punto más sobresaliente. Entonces, de postura de gato yo puedo arrancar desde arrodillado, separado, el ancho de las rodillas, que calce debajo de las caderas, los empeines bien apoyados, los brazos estirados con las manos bien apoyadas y los dedos separados como si tuvieran membranas interdigitales, la espalda recta, la mirada hacia el frente. Entonces, fíjate que el talón de la mano me queda en la línea de los hombros. Una vez que estoy en gato, incluso puedo hacer gato contento inhalando, gato no cargo exhalando, para ir dándole flexibilidad a la columna y fortalecerla, ¿sí? Una vez que estoy desde gato y ya siento que estoy cómodo, voy a pasar primero a tabla antes de ir a chaturanga o plancha, que es el objetivo de la práctica de hoy. Entonces, manteniendo la separación del ancho de los hombros en los brazos, yo he probado que desde acá me resulta un poco incómodo, llevo levemente un poquito más hacia el frente mis brazos, mis manos que eran bien apoyadas. Ahora sí, estiro mis piernas, apoyo los deditos de los pies, están juntos los pies y las piernas y acá está el secreto. En vez de llevar hacia afuera los codos, que esto va a hacer que me caiga o que se me quiebre la cintura, lo que voy a hacer es todo lo contrario. Roto los codos, proyectos los huequitos hacia el frente, roto los hombros y ahora desciendo de forma controlada, tratando de que los codos queden entonces plegados hacia mi cuerpo. Luego sí, desciendo despacito, apoyo los empeines, mantengo juntas las piernas, puedo contraer los glúteos y ya que tengo las manos colocadas debajo de los hombros, puedo hacer una de las versiones de Buhangasa, la cobra, que también fortalece los brazos. Entonces, si vos querés hacer la práctica completa, ya no sé cómo hacerlo y si querés partir directamente desde esta postura, porque no te gusta tabla en plancha, preparate, si eres de este lugar, los codos van plegados hacia el cuerpo, junto, homóplatos incluso puedo proyectar los codos un poquito hacia adentro y hacia atrás, inhalando, levanto mi torso, mantengo, fijate, los codos bien apoyados contra las zonas intercostales, la mirada al entrecejo, despejo la zona de la garganta, de esta forma estimulo el quinto chakra, la glándula tiroides, miro el exceso, entonces estimulo el sexto chakra, contrayendo bien la región lumbar, además de protegerla, estoy estimulando también el exceso chakra y para desarmar puedo ir hacia atrás y compensar con gato contento, gato enojado o llevar los glúteos hacia los talones, mis brazos hacia el frente, puedo dejar una mano sobre la otra, los antebrazos en el aire y descender la cabeza, puedo separar las manos, los brazos y ahí descender o también en la postura de niño, puedo llevar los brazos al costado del cuerpo hacia atrás, bajar la frente y si no me resulta cómodo, porque siento que me falta el aire, al tener el rostro tan cerca del mar o la colchoneta, puedo poner un puño encima otro, antebrazos en el suelo y descansar la frente en el puño que está más arriba, acá estoy deslordosando mi columna, la región lumbar se compensa y la fuerza que haya hecho en las posturas de tu fuerza de brazos se va a aliviar, mucho cuidado de no hacer esto que te voy a mostrar, lo más común que hagamos cuando no tenemos fuerza de brazos es, estoy en tabla, ya empiezo a quebrar, empiezo a flamear los brazos y cuando bajo hago esto y como estoy evitando el descenso, ¿sí? Entonces lo evito y de pronto me desplomo. Bueno, esto es malísimo, te hace golpes en la base de la columna, te puede lastimar las vértebras, yo lo hice, cuidado de todos modos, no te preocupes que a mí no me dolió porque controlé el descenso, no me dejé desplomar, pero es una forma que se tiene que evitar por completo. Si no puedo lograr bajar mucho es mejor que me quede acá, practique esto de rotar codos y hombros y si bajé hasta acá, bajé hasta acá, nada más, ¿sí? No pretender bajar mucho y lastimarse por descender de una forma incorrecta. Bueno, espero que te haya gustado, que te sirvan estos truquitos, que lo puedas practicar y nos vemos en el próximo video, practicar desde casa y te saludo. Chau, chau.